Ya tú sabes que te quiero, que te siento a ti A ti Ya tú sabes que te quiero, que te siento a ti A ti Cinco de la mañana Es difícil porque no estás en mi cama Es distinto porque ya no me amas Cuatro de la mañana Te extraño conmigo abrazada Te extraño conmigo abrazada Y yo te espero aquí, en mi mente Elocuente, bien presente Aquí Aquí Y yo te espero aquí, en mi mente Elocuente, bien presente Aquí Aquí Ya tú sabes que te quiero, que te siento a ti A ti Ya tú sabes que te quiero, que te siento a ti A ti Y yo te espero aquí, en mi mente Elocuente, bien presente Aquí 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 Y yo te espero aquí, en mi mente Elocuente, bien presente Aquí 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 Cinco de la mañana Es difícil, en mi vida Es difícil porque no estás en mi cama Es distinto porque ya no me amas Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Te extraño conmigo abrazada Te extraño conmigo abrazada Y yo te espero aquí, en mi mente Elocuente, bien presente Elocuente, bien presente Aquí Y yo te espero aquí, en mi mente Elocuente, bien presente Aquí Aquí